El día de hoy el jefe del Pentágono, en particular el jefe del Comando Estratégico, Charles Richard, admitió que por primera vez en la historia, Estados Unidos se enfrenta a la amenaza de enfrentarse en una guerra, no a una, sino a dos superpotencias nucleares, a China y a Rusia, y que lo más preocupante es que estas dos superpotencias están aliadas militarmente contra los Estados Unidos, con lo cual esto es suficiente alarma de que al final no sólo Estados Unidos podría enfrentarse con su siempre enemigo Rusia, sino que ahora China se le sumaría con todo también el poder económico que tiene. Y en ese sentido añadió que los Estados Unidos tienen que terminar lo más pronto posible el desarrollo de un misil intercontinental que pueda alcanzar la zona Indo-Pacífico, o sea, llegar hasta China porque sencillamente Estados Unidos no lo tiene, no ha desarrollado un misil de este calibre. Y al mismo tiempo Vladimir Putin anuncia que ya está concluido el misil intercontinental más potente del mundo, el llamado RS-28 con más de 18 mil kilómetros de alcance, con lo cual fácilmente Rusia podría enviar este misil a cualquier ciudad de los Estados Unidos. Bueno, esto y más nos va a contar Aarón Díaz. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video más. ¿Y qué les traigo el día de hoy? Al parecer Estados Unidos, o más bien el comando estratégico de Estados Unidos, o sea, los militares, acaban de admitir que por primera vez se están avanzando a una enfrentación contra dos potencias con capacidades nucleares. Entonces se está agravando la situación. Vamos a ver qué nos dice esta nota para entender bien qué está pasando. Primero nos dice que por primera vez en la historia, Estados Unidos se enfrenta a la vez contra China y contra Rusia, dos potencias con capacidades nucleares poderosas, expuso el jefe del comando estratégico estadounidense, Charles Richard, en su intervención ante el Comité de Servicios Armados del Senado este martes 20 de abril. En opinión de Richard, China y Rusia desafían nuestra fuerza de Estados Unidos a través de una amplia gama de actividades que requieren una respuesta concertada e integrada del gobierno. Por primera vez en nuestra historia, la nación avanza hacia la confrontación con dos adversarios estratégicos que al mismo tiempo tienen capacidad nuclear, pero que deben ser disuadidos de manera diferente. Richard consideró como signo preocupante la cooperación estratégica en el ámbito militar entre los dos países, citando como ejemplo los ejercicios conjuntos de CapCast 2020. Entonces nos están diciendo aquí, nos quieren decir aquí, que los Estados Unidos ya se están dando cuenta que las tensiones entre China y Rusia contra Estados Unidos cada vez están siendo más fuertes y más evidentes. Hay que recordar de nuevo que apenas hace algunos días Joe Biden salió a imponer nuevas sanciones hacia Rusia y hacia varios de sus funcionarios. Entonces nos están queriendo decir los militares aquí que las tensiones están avanzando, que se están poniendo cada vez más duros. Según Richard, China continúa avanzando en los programas de modernización de su arsenal nuclear, destinados a cumplir los objetivos de largo alcance para negar la proyección de poder de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y suplantar a la nación norteamericana como el socio de seguridad preferido de los países de la región. Recuerden que China quiere hacer como un tipo de OTAN, pero en Asia. China ya es capaz de ejecutar cualquier estrategia de empleo de armas nucleares dentro de su región y pronto podrá hacerlo también con alcances intercontinentales. Además, subrayó que el país asiático ya no es una amenaza inferior a la que representa Rusia. En cuanto a Moscú, aseguró que las armas nucleares siguen siendo un elemento fundamental de la estrategia de seguridad de Rusia. El comandante afirmó que el armamento nuclear puede ser aplicado en respuesta a un ataque convencional en caso de la presencia de una amenaza a su existencia. Y termina diciendo lo siguiente. Por lo tanto, nuestras fuerzas nucleares deben incluir una gama suficiente de capacidades y atributos para que Rusia nunca perciba erróneamente ninguna ventaja del uso de armas nucleares en ningún umbral de violencia. O sea, Estados Unidos aquí, sus militares nos están diciendo que tienen que tener mucho cuidado al momento de cómo manejan a Rusia. Porque si Rusia siente que están atacando su existencia, Rusia va a utilizar armas nucleares. Y es que esto coincide con que se acaba de dar la noticia que Putin acaba de anunciar el nuevo misil intercontinental nuclear más potente del mundo. Se llama el Sarmat. Nos está diciendo que tiene un alcance de más de 18 mil kilómetros. Ahorita vamos a ver qué es eso en un mapa. Porque 18 mil kilómetros suena que es mucho, pero no sabemos cuánto. Bueno, vamos a ver qué dice esta nota. Nos dice que Putin acaba de anunciar precisamente dos nuevos misiles. Uno que es hipersónico, que se llama T-Zircon, y el otro que es el Sarmat. Y Rusia precisamente lo está anunciando para decirle a los demás países ¡Ey! No te mentes conmigo. Yo no quiero problemas, pero tú no te mentes conmigo. Porque si te mentes conmigo, vas a tener problemas. Vamos a ver, antes de continuar a la última nota, quiero enseñarles este mapa. Aquí está Moscú. Desde Moscú hasta Argentina, hasta el sur de Argentina, son 15 mil 638 kilómetros. Desde Moscú a las tierras estadounidenses, le puse aquí hasta California, hasta las orillas de California, son 9 mil 685 kilómetros. O sea, Moscú ya tiene un misil nuclear intercontinental que puede alcanzar cualquier parte de Estados Unidos. De hecho, me puse a ver hasta qué parte tal vez ya no podría alcanzar. Pero no, precisamente puede alcanzar cualquier parte de Estados Unidos, inclusive casi del mundo. No encontré ni una sola parte donde Moscú tal vez podría no alcanzar. Y sí, precisamente, y es que aunque lo moviera el punto en el mapa, Moscú puede alcanzar ya a cualquier punto del planeta. A cualquier ciudad, a cualquier país. Entonces, esto, obviamente, tensa y pone nervioso a los Estados Unidos. Porque Moscú no necesita tener bases militares regadas en todo el planeta como sí lo necesita tener Estados Unidos. Moscú está mostrando que tiene arsenales tecnológicamente más desarrollados que incluso los mismos estadounidenses. Entonces, bueno, terminamos con esto. Donde nos dice que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó durante un mensaje anual ante la Asamblea Federal que las acciones hostiles contra el país no cesan. De acuerdo con sus palabras, el querer culpar a Rusia por cualquier motivo y más a menudo sin ningún motivo en absoluto se convirtió en un tipo de deporte de en algunos países. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos que le está acusando de que hackearon la compañía de Orion, que se metió en las elecciones del 2006, que se metió en las elecciones del 2020. Entonces, para Estados Unidos, Rusia siempre fue un costal de Vox para poder señalarlos y culparlos de cualquier cosa mala que sucediera en Estados Unidos. Siempre fue el enemigo preferido de Estados Unidos. Pero ahora Rusia, al momento de ser, ahora sí que dejó de ser un infante y ya pasó a la adultez. Rusia le está diciendo, si te metes conmigo, te vas a meter en serios problemas. Y es que Putin declaró que su país quiere tener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional. No queremos quemar puentes, dijo. Pero si alguien percibe nuestras buenas intenciones como indiferencia o debilidad y tiene la intención de hacer explotar estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. Es un mensaje que les está mandando precisamente a toda la pandilla de la OTAN y de Estados Unidos que se la pasan señalando a Rusia como si Rusia fuera lo peor que existe en el mundo. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando. Las cosas se tensan. Estados Unidos se pone nervioso. Rusia tiene nuevos arsenales que alcanzan a cualquier parte del planeta. Y esto obviamente no les va a gustar a los estadounidenses. Yo me despido. Les deseo que ustedes tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye.